Muy buenos días a todas y todos. Estamos el día de hoy muy contentos de tener a dos queridos colegas y amigos de hace muchos años. Y antes de iniciar quisiera hacer dos espacios de noticias y asimismo también abrir el espacio para alguna otra comunicación que alguno de ustedes nos quiere hacer llegar. La primera es que el día jueves, este jueves, 22 de marzo a las 12 horas en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras, va a hacer la presentación el doctor Horacio Echarruti y el doctor Manuel González, una conferencia sobre la filosofía de los pueblos originarios. Desde hace muchos años Manuel ha venido trabajando toda una serie de reflexiones filosóficas y junto con uno de los grandes filósofos críticos latinoamericanos, que es el doctor Horacio Echarruti, presentan a las 12 del día de esta semana. Me parece que es un muy buen evento que nosotros podemos incluir también, por razones de clases. El doctor Manuel no pudo estar con nosotros, él se disculpó, de hecho lo teníamos ya agendado en el programa, pero cuando se dio cuenta que sus clases eran el martes, pues declinó de estar con nosotros, pero es parte de este programa que nosotros hemos hecho. La segunda comunicación es justamente una noticia que para toda la comunidad universitaria, pues ha sacudido, es el fallecimiento de Stephen Hawking, que como ustedes saben se dio en ese mismo día, un día después de la muerte de Max, curiosamente, y justamente su nacimiento se dio también al mismo tiempo de otros grandes físicos, de manera que perdimos posiblemente una de las mentes más brillantes que teníamos hasta este siglo y ahora justamente se van a organizar toda una serie de eventos académicos y dentro de los últimos elementos de discusión y debate del doctor Hawking fue justamente colocar a la filosofía en tela de juicio diciendo que quizás la filosofía había muerto y justamente porque carecía ya del fundamento de las evidencias y justamente esto yo creo que dará para mucho que hablar durante esta semana y justo con eso también el día de hoy nos acompañan dos queridos profesores y colegas.